Garantizar el abastecimiento de agua para todo Tlajumulco ha sido y sigue siendo una de las principales batallas de nuestro gobierno. Una causa por la que nunca hemos dejado de trabajar. Durante los primeros tres años invertimos más de 1.200 millones de pesos que nos permitieron construir líneas de impulsión, plantas potabilizadoras, dos macrotanques de almacenamiento para llevar más y más agua a los tuyos. Y aunque Tlajumulco cuenta con el agua suficiente para satisfacer su demanda, hoy nos enfrentamos a un problema muy severo. La presencia de fugas no perceptibles a la vista de los hogares del municipio. Para que entendamos el nivel del problema, la fuga de una pequeña gota de grifo desperdicia hasta mil litros de agua al día. Estas fugas aparecen por las tuberías, por los muros debajo de nuestra casa y provocan salitre y socavones que ponen en riesgo tu patrimonio, tu vida y la de los tuyos. Además, las fugas reducen la fuerza de presión de las líneas de distribución provocando que el agua no llegue a todos los hogares. Por eso hoy te invito a que te sumes a la lucha por la conservación del agua, instalando un medidor en tu vivienda que te permita verificar con mucha puntualidad el consumo de agua. Recuerda que en promedio cada persona adulta gasta 200 litros de agua al día. Un consumo mayor permite darnos una alerta de una fuga. Recuerda, para que el agua llegue a todos los hogares es importante que no se fugue. A darle. ¡Gracias!